Hola Diana, buenas tardes, desde Fundación Colombia estamos transmitiendo para tu charla de astrología. Un gusto. Hola Ingrid, gracias y a través tuyo, gracias a Fundación Colombia, vamos a dar una charla acerca de la formación anual en astrología. Así es que vamos a... Ah, yo no apreté para Instagram. Ahí estoy, ahí empecé a transmitir en Instagram. Ahí estamos. Bueno, hola Ingrid, gracias a Fundación Colombia, estamos transmitiendo en este momento la charla acerca de la formación en astrología, la formación anual en astrología. Vamos a esperar unos segundos que se vayan sumando. A ver... Bien. Lo que no puedo ver es el nombre de las personas que se están sumando en Instagram. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces a contarles un poquito de qué trata la formación de astrología que vamos a dar en Fundación Colombia, que comienza en abril. El día 7 de abril estaríamos ya comenzando. El jueves 7 de abril las clases las vamos a dar dos... Adriana, disculpame que te interrumpa. El celular lo podés poner en forma vertical porque salís en forma horizontal. Disculpen la interrupción. Gracias. Sí, a ver. A ver. Ahí. Ahí está mejor. Bueno. Entonces les comentaba, esta formación va a comenzar el 7 de abril y va a ir los jueves, todos los jueves, el primer y tercer jueves de todos los meses. Nos vamos a reunir tres horas para ir dando la formación de astrología. Comenzamos en abril y terminamos en abril y terminamos en diciembre. Antes de iniciar la charla, estaba pensando... ¿Por qué tres años? ¿Por qué tres años? ¿Por qué...? Disculpen, pero hoy estoy con un poco de tos. ¿Por qué la astrología no se puede aprender en un año, por ejemplo? Porque la astrología, primero que nada, te va a formatear, de alguna manera, la manera de ver la vida. Te va a formatear el cómo observar, el cómo analizar los sucesos, los vínculos, las personas que te rodean. Tuve un hecho hoy con una vecina nueva y estuvimos charlando de a qué se dedicaba cada una. Entonces, me dice astrología, qué interesante. Bueno, me dice, en algún momento me vas a hacer la carta. Bueno, le digo yo, encantada, cuando quieras. Me dice, ah, pero me vas a sacar la ficha. Y sí, le digo no. A ver, ya con solo mirarte y con la charla y el diálogo que hemos tenido, ya te voy sacando la ficha. Eso no significa que yo sepa intimidades de tu vida. Eso yo no lo sé. Pero sí puedo percibir, a través de la observación, qué energías estás emanando. Porque eso es lo que uno aprende a observar en la astrología. La energía te traspasa. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, yo soy de Leo, yo soy de Acuario, yo soy de Scorpio. La verdad que vos no sos eso. Vos sos un ser que hay que descubrir y que está acá para descubrirse a sí mismo. Pero al haber nacido a tal hora, en determinado lugar, y en tal fecha, eso hace que si sacáramos una foto en ese momento al cosmos, veríamos una configuración. ¿Cómo se distribuyen los planetas en tu carta natal? Es como una foto del mapa de tu vida. Y esas energías en esa constelación es lo que te va a traspasar y es lo que vos vas a ir desenmarañando a lo largo de tu vida e ir descubriendo a lo largo de tu vida. Y la astrología lo que te va a ir formateando justamente es una mirada muy particular acerca de las energías que constituyen a una persona. Eso lo vamos a observar y aprender a observar en un mandala astrológico que es la carta natal. La carta natal es un mandala que tiene un lenguaje muy particular y ese lenguaje es simbólico. Entonces, a lo largo de estos tres años de carrera, disculpen la tos, vas a aprender a interpretar esa simbología que tiene determinadas relaciones. Entonces, tu cerebro va a ir adaptándose a ir haciendo esa lectura de esas relaciones y de lo que se encuentra ahí. Siempre decimos muchas, algunas preguntas que siempre nos hacen es si el destino está predeterminado o si se puede leer en una carta natal el destino. Y decimos que en astrología el destino es lo que todavía no has descubierto de vos misma. Porque todo eso que está en tu carta natal es algo que vas a descubrir. Entonces, en primer y segundo año vas a aprender a interpretar una carta natal. Toda la simbología que se haya en ella y las relaciones. Y ya en tercer año vas a aprender, vamos a incorporar el tema del tiempo. Es decir, el tiempo en que las cosas suceden. Pero para poder incorporar el tiempo, primero tengo que tener la estructura, la base. A mí me gusta mucho usar una metáfora que es cuando nos preguntan qué es una carta natal. Y una carta natal, me gusta imaginar que sería un auto. Cuando has encarnado en este tiempo, te dieron, antes de bajar a la tierra, te dieron a elegir un auto. Ese auto es con el que vas a recorrer tu vida. Toda tu vida. No vas a poder cambiar de auto. Es ese y no hay otro. Pero lo que sí vas a hacer es recorrer distintas rutas. Cada año vas a correr con ese auto distintas rutas. Y eso es el tiempo que les estoy comentando que es lo que vamos a incorporar para aprender en tercer año. Les voy a dar más información, por ejemplo, de qué vamos a ver en el primer año. Primero vamos a aprender todo lo que es los elementos que nos constituyen. El aire, la tierra, el aire y el fuego. ¿Por qué? Porque esos elementos son constitutivos para toda tu vida. Eso no se va a modificar. Entonces, si hay un desequilibrio, por ejemplo, no siempre, donde puede ser que una carta, en una carta encontremos mucha agua y una falta de tierra, o mucha agua y una falta de aire, eso va a constituir, nos va a hablar algo, nos va a decir mucho de esa persona cómo va a encarar su vida. Obviamente, si tiene mucha agua y desborde de agua, va a ser una persona sumamente emocional. Y si tiene una polarización en demasiada agua y poco aire, le va a costar todo lo que es razonamiento intelectual, deducción. Se va a hacer un desequilibrio. Se va a manejar en la vida por sus emociones. Entonces, vas a aprender a leer cómo se distribuyen los elementos en una carta natal, cómo se distribuye el aire, el fuego, el agua y la tierra. Algunos conceptos más que son caliente, frío, húmedo, seco. No los voy a empezar a explicar acá porque si no sería una clase de astrología. Pero sí que hay muchos puntos para analizar todo lo que son los elementos, para ver los elementos en una carta y cómo se distribuyen. Bien, vas a leer lo que son los signos y los planetas. Vas a aprender signos y planetas. Como les decía primeramente, la energía de los signos es algo que nos da identidad. Porque generalmente, porque es el sol. Nosotros decimos, tengo el sol en acuario, tengo el sol en escorpio, tengo el sol en capricornio. El sol, ¿qué hace el sol? Da identidad. Entonces, es una energía capricorniana que me traspasa, es una energía acuariana que me traspasa. Bueno, ¿de qué se trata esto? Vas a aprender algo mucho más anterior a la identidad, que es algo que se va formando sobre todo a los siete años. ¿Qué es la luna? La luna es aquello que nos constituye vincularmente, porque es el primer vínculo que hemos tenido. En general, con una madre, con una mamá, o aquello que hizo de madre. Una institución, una tía, en fin, depende de las circunstancias de vida. Vamos a leer qué significa la luna en cada signo, porque no es lo mismo una luna en Pisces que una luna en Géminis. Ahí hay una matriz emocional y hay una matriz que te va a condicionar en tus vínculos posteriores. La luna es como la primera energía con la que nos encontramos. Vas a aprender los planetas, qué significa la energía de cada planeta, vamos a ver los arquetipos y los mitos que hay atrás de los planetas, y cómo esa mitología se ha constituido en nuestro psiquismo y los humanos vivimos la energía de los planetas de acuerdo a cómo hemos incorporado como inconsciente colectivo humano la energía o la cualidad de cada planeta, por ejemplo, Marte, Marte, el guerrero, como es guerrero, tiene, no es cierto, una cierta, consta de una cierta agresión. Todos tenemos Marte en nuestra carta natal, ahora, no todos somos guerreros y salimos con la lanza a cuchillar gente a la calle. Usamos ese Marte como defensa de nuestra vida, como defensa de nuestra energía vital. Pero en otros tiempos de la vida humana había que salir con la lanza, no es cierto, había que salir con la lanza a cazar comida, por ejemplo. Entonces vamos a revisar estos mitos que hay atrás, o atrás no, en el origen de cada planeta, y cómo nos constituyen arquetípicamente en nuestro psiquismo. Pero también lo vamos a ubicar en la carta de cada uno, porque esto es algo muy importante. Desde el principio vamos a empezar a analizar la carta de los alumnos. Vamos a trabajar con la carta de cada uno, para que cada uno pueda, por un lado, tener la teoría, pero al mismo tiempo tener la práctica en su propia carta natal y en la carta natal de sus compañeros. De modo que esto hace que sea muy dinámico, que uno realmente pueda ir aprendiendo muy rápido, y que no quede todo en una teoría. Y de esta manera vas a aprender a profundizar muchísimo en esa estructura energética, que es la carta natal, que te constituye. Bien. Siempre, a final de cada año, vamos a ir trabajando con cartas de otros, de otros, por ejemplo, de famosos, por ejemplo, este año hicimos la carta de Maradona, analizamos la carta de Maradona, analizamos la carta de Marie Curie, la científica que descubrió, que utilizó la energía para las radiografías. Porque es interesante observar cómo, justamente esto que hablamos desde el principio, cómo las energías constituyen a la persona, y no al revés. ¿Es cierto? Porque uno generalmente a veces está mucho en el juicio, y dice, uh, esta persona, o supongamos, Maradona, uh, porque era un drogadicto. Pero si vos ves la carta que tenía Maradona, vas a poder comprender muchas cosas. No estamos acá para justificar, ni para juzgar, ni para criticar, sino que estamos para comprender cómo se despliega la energía del cosmos en cada uno de nosotros. Bien. En segundo año vamos a ver los ascendentes. Es decir, ascendente en cada signo. A ver, acá creo que hay un comentario. Pero yo no lo puedo ver. No lo puedo ver el comentario. Bien. Vamos a ver los ascendentes. El ascendente es una energía que está muy presente en nuestra infancia, y que comenzamos a integrarla ya de bastante grande. Es decir, nos vamos dando cuenta que esa energía nos pertenece. Pero en general lo vemos como algo externo, como situaciones que nos suceden. Por ejemplo, tengo ascendente Aries, entonces me suceden situaciones arianas en la vida. Salgo a la calle y siempre veo algún choque, un accidentado. O la vida me está presionando todo el tiempo para actuar y tener que decidir rápidamente. Yo me quiero quedar en mi casa calentita, tranquila y cómoda. Y siempre me suceden escenas de ese tipo que en realidad no me gustan, no quiero, pero inevitablemente me suceden. Bien, vamos a analizar la lógica de cada ascendente en cada signo. Vamos a profundizar mucho el viaje que se hace de luna, sol y ascendente. En primer año, como les dije, vamos a profundizar mucho en cada signo, en cada luna, en el signo de cada luna, en cada signo, y aprender a ver el viaje de luna, sol y ascendente. Nací, me encontré con la luna, primer vínculo, en general mamá, y un contexto energético. Luego, el sol, que es la identidad, que es el yo, se constituyó el yo. Y el ascendente, que fue esta energía que estaba siempre en mi alrededor, que en general uno suele rechazar, pero que me constituye, que estaba ahí. Empezar como a entender ese recorrido que está haciendo mi psiquismo. Vamos a profundizar en algo que se llaman las casas. ¿Qué son las casas? Si ustedes observan una carta natal, van a ver que está dividida en porciones. Bien, esas porciones, que son como porciones de, yo digo, de pizza, son casas. Las casas son los ámbitos de experiencia, donde podemos ver a mamá, a papá, a nuestros hijos, podemos ver nuestro trabajo, nuestra economía, el dinero, en fin. Ahí está todo, en la carta natal, está todo nuestro sistema. Está la energía con la cual yo cuento y que voy a desplegar en, por ejemplo, en mi salud, en mi profesión, en mi trabajo. Voy a poder en cada casa observar cuál es mi relación energética, por ejemplo, con mi hijo e hija mayor. ¿Cuál es mi relación energética con mamá o papá? ¿Qué energía me complementa en la pareja, en el matrimonio? ¿Qué energía tengo para desplegar mi creatividad? Es decir, está todo en la carta natal. Realmente está todo para observar. Y yo tengo que aprender a interpretarlo y decodificarlo. Entonces, vamos a observar esas casas, los planetas que se hallan en cada casa, y qué relaciones hay. Esto no significa que yo voy a, por ejemplo, saber de antemano de Pedrito o Juanita, que va a ser mi esposo o mi esposa. Pero sí voy a saber cuál es la energía que me armoniza, que me complementa en el matrimonio, en la pareja. Y eso sí es muy importante. No me va a hablar ni de Juanita ni de Pedrito, pero sí cuáles son las energías que me dan armonía y que me complementan. Vamos a trabajar, seguimos trabajando en segundo año con la carta propia y con la carta observando cómo se despliega todo eso en la carta de nuestros compañeros. Vamos también a analizar cartas de famosos, porque son arquetipos muy ricos, para ver cómo se despliega la energía. Vamos a ver mucho lo que son los planetas en la relación de los signos. No es lo mismo Mercurio en Pisces que un Mercurio en Géminis. No es lo mismo Plutón en Escorpio que un Plutón en Cáncer. Vamos a empezar a hacer la relación de planetas y signos. Siempre vamos a hacer mucha práctica intensiva, mucha práctica intensiva de lectura de todas las cartas. Y ya en el tercer nivel, como les dije al principio, vamos a incorporar el tema del tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo en que las cosas suceden. Porque la carta natal, si bien es una estructura energética, hay un movimiento de los planetas. Los planetas, no es que los planetas van recorriendo la carta natal. Y cuando van recorriendo la carta natal, se van moviendo, van produciendo situaciones, hechos. Entonces vamos a aprender a observar eso. Vamos a aprender lo que es la revolución solar. La revolución solar es la carta natal de cada año. Que nos dice cada año cómo se mueve nuestra carta natal y cuál es el aprendizaje energético de ese año. Por ejemplo, ese año la propuesta es más bien estar en un estado meditativo, más bien hacer la plancha, de estar uno descubriéndose internamente. Es un estado para conectarse con la energía o con prácticas de energía. Y yo ese año quiero correr carreras de auto. Y entonces la revolución solar lo que te va a ayudar es, y siempre la astrología, porque para eso está la astrología, ayudarte a ir en sintonía con lo que te está proponiendo el cosmos en ese tiempo. Entonces la revolución solar, que va de tu cumpleaños al próximo cumpleaños, te va a dar un panorama de cuál es el despliegue energético de ese año. Para que vos puedas acompañar cuál es la propuesta para ese año. Si uno fuera totalmente intuitivo, tuvieras esa brújula interna, ya te darías cuenta. Pero a veces necesitamos esa brújula, porque a lo mejor nos damos cuenta en algún sector, bueno, si lo laboral mío este año va por acá, pero por ahí no te das cuenta por qué te está pasando tal cosa en el vínculo de pareja, por ejemplo. Y entonces ese año la revolución solar te va a estar mostrando qué es lo que está pasando en ese vínculo a nivel energético. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la ayuda que te está proporcionando el cosmos? Entonces, vamos a ver los ciclos de edades, los septenios, los tránsitos, como les decía, de los planetas. Vamos a ver la función de Quirón, que es un planetoide, que es el gran sanador, en qué parte de tu carta natal se ubica, y qué tiene para decirte. Y vamos a ver el momento, aprender al momento de la entrevista. ¿Qué pasa cuando yo tengo que hacer una entrevista a un cliente? ¿Cómo posicionarme? ¿Dónde me estoy parando? ¿Qué observo? ¿Qué tengo que observar de mí mismo? Ese sería el momento, digamos, final de cuando viene la preparación de poder ponerte vos en lugar de astrólogo, que vas a hacerle una carta, una lectura de carta natal o revolución solar a otra persona. Así es que, en primer y segundo año vas a tener la posibilidad ya de leer toda la estructura que encontrás en una carta natal. Ya la vas a poder hacer completa. Y el tercer año incorporamos el tema del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué existe el tiempo? ¿El tiempo es Saturno? ¿Por qué existe el tiempo? ¿Por qué las cosas se dan en determinado momento y no antes y no después? ¿Qué es lo que está pasando? Y esta información también te va a ayudar para poder observar lo que está sucediendo a nivel planetario. Estos procesos sociales que estamos viviendo en el planeta lo vas a poder observar y lo vas a poder comprender más profundamente. Ahora tenemos a, por ejemplo, Urano en el signo de Tauro. ¿Sí? Por varios años más todavía. Unos cinco, cuatro años y medio más. Urano suele estar siete años en cada signo. Por ejemplo, siete años en Tauro, siete años en Aries, siete años en Géminis. Ahora está en Tauro. Y Urano produce un cambio en el planeta Tierra. En Gaia, en la Tierra, en el planeta, produce un cambio. Y son cambios repentinos. De repente. De repente sucede algo. De repente hay un terremoto. De repente hay un tsunami. Afecta esta energía uraniana de cambio. Afecta la estructura de la Tierra. Y son sucesos que vos no los podés controlar. Y mucho menos prever. Suceden de repente. Y eso, por ejemplo, es lo que estamos observando. ¿No es cierto? De repente un volcán. De repente un terremoto. Va a haber mucho, mucho movimiento terrestre al estar Urano en el planeta. En el signo de Tauro. Y sabemos, sabemos que es inevitable que van a haber grandes cambios, como ya los estamos viendo. Entonces, vamos a, esta toda información que vos vas a recibir también a nivel como individual, también te va a servir para poder analizar a nivel humano y a nivel global, qué es lo que estamos viviendo en este momento. Toda esa información. Bueno, me encantaría poder ver los comentarios o preguntas. Bueno, les recuerdo entonces que la formación va todos los jueves. Perdón, dos jueves al mes. Los primeros y tercer jueves de cada mes. Nos vamos a estar reuniendo tres horas cada jueves. Y vamos a hacer un trabajo muy dedicado, tanto a la parte teórica como a la parte práctica. Va a haber mucha práctica, mucha práctica. De manera que vos, ya al mes, ya tenés ahí la carta, ya vas más o menos al principio entendiendo de qué va. Pudiendo leer y entendiendo de qué va. Porque la astrología es un lenguaje simbólico que hay que aprender a decodificar. Como el tarot. El tarot también es un lenguaje simbólico que uno va aprendiendo a decodificar. Así es que al terminar el tercer año, vas a contar con todas las herramientas para poder actuar profesionalmente. Ahí vas a tener todas las herramientas ya para poder actuar. Obviamente vas a recibir un certificado de la formación. No hay exámenes, pero sí hay trabajo de campo, de hacer análisis de cartas. En general es de un famoso, que todos podamos tener acceso a la biografía. Cada año sí va a haber un trabajo práctico que se va a hacer también grupalmente. Donde tengamos acceso a la biografía. Como les decía antes, por ejemplo, Maradona. O hicimos ahora Marie Curie, esta científica. Y poder observar cómo se despliega energéticamente la carta en la vida de esa persona. Así es que, bueno, cualquier duda, pregunta, temas administrativos, tienen que comunicarse con Fundación Columbia. Lamento no poder estar viendo los comentarios. Si quieren, dejen los comentarios escritos y nosotros al terminar les damos la respuesta si se están haciendo alguna pregunta en particular. La astrología es un estudio que no termina nunca, que les va a acompañar toda la vida, que les va a dar muchísimas gratificaciones, es una actividad sumamente creativa, de un gran conocimiento, donde vas a estar todo el tiempo descubriendo y descubriéndote a vos misma y a vos mismo. Te tiene que picar la curiosidad y eso es lo que te va a estar impulsando todo el tiempo a comprender, a investigar y a querer conocer cada vez más. Bueno, entonces, si necesitan hacer alguna consulta, lo pueden dejar acá y nosotras ahora al cerrar el Instagram y Facebook les vamos a responder. Bueno, un gusto que estén ahí, gracias por estar, gracias a Fundación Columbia por toda la asistencia y nos volvemos a ver, estamos haciendo charlas a través de Fundación Columbia, estamos haciendo charlas sobre astrología, sobre los sucesos actuales, hay escritos en Instagram, en Facebook, así que estén atentos que vamos a ya empezar a sacar mucha información. Bueno, hasta la próxima, que ande todo bien. Muchas gracias.